Este maravilloso deporte con un nuevo encuentro de Division Rivals. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Estos son los 11 titulares de los locales. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Pelota de Seedorf. David Luiz. Alexandro. Ahí la tiene claro en Seedorf. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí la lleva Neymar. Llega y se queda con la pelota. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Bajo palos estará Alison Baker. En el campo también Alexandro que tra... Dembélé. Buena definición pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal. Parecía lejana cuando recién arrancaba todo para este Ecuador pero hoy está llegando los 50 partidos. Y pensé que la posibilidad que le dieron fueron mínimas y sin embargo se fue adaptando al equipo y ahí tenemos los 50. Neymar. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Cuidado que pueden terminar en gol. Ojo que éste tiene potencial. Se volcaron a fondo pero no llegaron. Neymar. Fácil recuperación del balón. ¿Qué bien las se trae peligro? Balón interceptado en ha completado la jugada. Hakeem Sillets. Thiago Méndez con esto se dan gol el resultado de ir arriba presionar, ahí lo tienen el festejo del gol la presión alta obligó al error del rival venen a transmitir este estadio Mario es cada vez una oportunidad para conocerlo más y mejor cuánta gente del Atlético que viene a este campo sí, pero fíjate que hay algunos que todavía no se acostumbran a este, recuerdan el viejo, pero esta es la nueva casa del Atlético de Madrid y llegó a la pelota y le lo costó mucho maneja la pelota y se acerca al arco rival hace bien, ahí queda la bocha acaricia la pelota Neymar y quiere tocar el gol el compañero gran corte defensivo va Kayoko Hakim Sijic Ben Yeder Alexandro entra bien pero no se queda con la pelota Ben Yeder buen corte justo a tiempo ahí tienen una buena oportunidad de contra Ousmane Dembélé recibe solo en el medio ahí está el resultado de esperar por el error del contrario lo aprovecharon muy bien fantástico contragolpe qué belleza de ejecución por más que se hubiera quedado el arquero no llegaba no llegaba El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo, a ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Atiente con el pase, bueno. Así resuelve el team, mandando la pelota al córner. Córner que juega en corto. Gran trabajo defensivo. Ben Yedder, Dembélé. Rápida transición al ataque. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Estas contras que no pudo ser han recuperado el balón. A Kim Sidiak se ha defendido muy bien. El equipo contrario los obliga a retroceder. Mbappé. Ben Yedder. Los hinches no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. Esta puede ser buena. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Y ya está. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ben Yedder. Ousmane Dembélé. Ben Yedder. Es el buitre Emilio Butraguiño que tiene la pelota. Neymar. Avanzando Neymar. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí la lleva Neymar. Han regalado la posesión. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Mbappé. Kanté. Controlando la Seidorf. Ese que transporta el balón es el buitre. Ben Yedder. A Neymar le ha llegado la pelota. Es Neymar el que ha entregado el balón. Le están sumando dos minutos de agregado. Cambia la posesión de la pelota. Esta puede ser buena. Si lo clavan lo ganan. Pelota al palo. Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Ahí. 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 y comienza el segundo tiempo nos ponemos las pilas siguen iguales Kanté Ousmane Dembélé en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio y el rival que responde bien Mbappé Ben Yedder ahí están buscando el contraataque siguen con la posición de la pelota ¿qué pasó amiguito? ¿que se te cruzó algún fantasma o qué? Alexandro pelota de Seedorf Kanté ahí está el árbitro lo dice ahí falta ahí va el toque en corto es el buitre Emilio Butragueño que tiene la pelota era buena la intención pero les cortan el balón Hakim Sijic hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Hakim Sijic decide reventar la pelota Ousmane Dembélé ahí se viene no la va a tener Sissoko Mbappé explican cómo regalan una pelota así por favor ojito hay Neymar quien la lleva ya se lo queda el partido vendedor gol vendedor maravilloso imparable no es ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera? Dejó a los defensores pintaditos. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es mal jugador. Sidiets. Virgil van Dijk. ¿Cante? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí va avanzando por la línea de Kahl. Se escapa y puede ser. ¿Cante? Ben Yeder. Ahí la tiene clara en Seedorf. Juegue, Nene. Ahí se viene y se se anima a clavar. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Neymar, Neymar. Tremendo golazo. Me está bien, me está bien escuchado. Esa es una feliz noche. Me estoy despidiendo ya con este partido. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Han estado aquí, murtiéndonos un rato. Ahí va a salir con la chimbomba amanejada. Sí, señor. Ben Yeder. Han regalado la pelota. Ahora sí, se viene, se viene. Atento, puede ser y está. Lindo, papa. Se perdió la conexión, regresemos el resultado. Ese es el click que hacen, ve. What the hell? Oh my God. Yo he pagado el castigo. Yo sé que no hay que eres mi hija. Y te amo honestamente. Yo te quiero. Gracias por ver el video.